Hola amigos, me llamo Sofía, Sofía Hernández, y él se llama... Ay no, cómo no, que no te sabes tu nombre. Sí me lo sé, mamá, tú ya sabes cuál. Bueno, él se llama Diego. Bueno, no se llama Diego, yo le digo Diego, pues. Perdón. Ay, amigas, queremos llegar a los 20 likes, y suscríbanse, y me van a dar cualito en la hamaca. ¡Dale! Sí, por favor, leenla y luego grabamos, y andamos en... ¡La alberca! Ah, bueno, en Walmart, Walmart. Vamos a ir a grabar en Walmart, y vamos a subir un video. Otro día, Rafael. Vamos a comprar un kit slime. Ok, dale recio. Si no hay... Este... Este cuarto no hay de nosotros, ahí hay muy melo. Sí, a mero adelante, no sé si se alcanza a ver una casa. Una casa de dos pisos. No se vio, ¿verdad? Bueno, el chiste es que vivimos en una casa de dos pisos. Javi, ¿y no pudiste dos cinco minutos? No. Ok, pero este va a durar cinco minutos, este video. Para ya bajarme en la hamaca, amigos. En cinco minutos se va a acabar este video. O sea, sí. Él se llama... Emanuel Hernández. Los primos. Y Brandon allá trae una maletita rosa. ¡Brandon! Ok, le grito a Brandon. Esa está... Trae una maletita rosa, amigos. Rosa. Rosa, amigos. ¿Se imaginan un video? ¡Dale, recio! Hasta que me descase la vuelta al mundo. ¡Oh, amigos! ¿Vieron eso? ¡Me dio la vuelta al mundo! Ok, amigos. Ya menos se va a acabar este video. Pero, dile muchos likes, por favor. Yo me llamo Sofía Hernández. Y yo... Y él, Emanuel Hernández. Somos hermanos. ¡Mua!